Buen día queridos politiqueros, bienvenidos sean a este canal Politiquero Noticias, mi nombre es Cristian amigos, y hoy quiero preguntarles en qué parte del mundo creen ustedes que el organismo encargado de hacer las elecciones de un país se vea que esté coludido con un partido político o grupo de partidos políticos, estamos hablando de la alianza o la coalición va por México y sin incluirlos, también incluyendo a Movimiento Ciudadano, prácticamente toda la derecha, únicamente por no estar de acuerdo con el gobierno actual. Y es que hemos visto a Lorenzo Córdoba presentar este libro junto con pues prácticamente la derecha, ya vimos que la marcha que realizaron en noviembre del INE no se toca, ellos lanzan un libro llamado la democracia no se toca, y ahora convocan a una marcha donde dicen que el voto no se toca, o sea, esto podría hacer que Lorenzo Córdoba sea considerado el peor presidente consejero del hoy Instituto Nacional Electoral, ¿por qué? porque gracias a esta lucha que tiene en contra del gobierno está haciendo y está logrando que el INE se esté resquebrajando. El gobierno pretende mejorar la manera de hacer las elecciones, pero el INE se niega y los partidos que están en su favor a los cuales apoya también se niegan. candidatos presidenciales de la oposición como Santiago Krill, Lili Tellez, Margarita Zavala, vemos por ahí un gran sinnúmero por parte de la oposición que hasta ahorita no define su situación, pero es claro que lo que realmente les importa es estar metidos o en contubernio con Claudio X González, quien a pesar de que se dice ser representante de la sociedad civil, pues la verdad es que no es así. De hecho, él representa a un grupo de élite empresarial, ¿por qué? Porque solo les interesa sus beneficios, no buscan generar nada en beneficio del pueblo. Por mucho que nos quieran mentir de esa manera, pues muchos que fueron a la marcha del INE en noviembre pasado fueron en base a mentiras, no fue porque realmente supieran y se y se evidenció este hecho. Partidos políticos, el sistema de partidos políticos, amigos, ha sido, pues se ha ido degradando con el paso del tiempo y hoy con el gobierno actual ha evidenciado más el hecho de que ellos no representan al pueblo, representan un grupo de intereses, no son entes democráticas, son instrumentos para beneficiar a este grupo de intereses, a este grupo empresarial, a esta elite, a esta mafia del poder o como lo quieran llamar. Y tan es así que hemos visto como critica Marco Cortés Yalito al presidente de dictador, autoritario, antidemocrático, todos los descalificativos que ya hemos escuchado, pero la única realidad y lo que logramos ver es que ellos son los autoritarios, ellos son los que no quieren soltar a los partidos, al partido político, ¿por qué? Porque saben que cuánta suciedad y mugre hay en la cual están embarrados y no quieren llegar a la cárcel. Tan es así que imagínense que ya como para que un dirigente como Marco Cortés se presente en Estados Unidos al lado de Ricardo Anaya, pues esto para mí es como el inicio de una campaña presidencial por parte de Ricardo Anaya. Y yo pregunto, ¿y dónde está Lili Telles? ¿Y dónde está Margarita Zavala? ¿O dónde está Claudia Ruiz Macié? ¿Dónde está Beatriz Paredes? O el propio Santiago Krill que quieren luchar por la candidatura presidencial. Poco le ha importado tanto a Lito Moreno como a Marco Cortés que realmente organicen una decisión para su candidato presidencial porque parece que hoy sí creo que va en serio pretenden lanzar a Ricardo Anaya. Todo esto que les he dicho amigos es porque definitivamente el sistema político mexicano está en manos de dictadores, de autoritarios, de personas que son antidemócratas, que sólo están viendo a un pequeño grupo de interés y no el beneficio del pueblo. Y esto es algo que critica sumamente fuerte Alejandro Páez Varela porque ahorita van a escuchar esto que dijo realmente es para un análisis completo de lo que tiene que pasar en México para que el sistema de partidos políticos no colapse porque esto como él bien lo dice ya es inminente. Vamos a escuchar a Páez Varela cómo acabó con todos los partidos políticos. Algo tiene que pasar muy pronto con las instituciones que se encargan de regular la vida de los partidos políticos, organizar las elecciones y contar los votos. Y algo tiene que pasar además con el sistema de partidos que tenemos. Su colapso es inminente. Alguien con la cabeza fresca debería estar pensando qué sigue para la democracia mexicana. En ningún país del mundo que yo sepa el órgano electoral se organiza con una de las fuerzas políticas para enfrentar a la otra como sucede aquí. PRI, PAN y PRD salieron a una marcha que se llamó el INE no se toca. Enseguida casi con los mismos colores y con las mismas tipografías el presidente consejero del INE publica un libro de recortes e ilustraciones que le permite hacer una gira en medios y en ferias de libros con el lema la democracia no se toca. Y luego con diferencia casi de horas PRI, PAN y PRD anuncian otra marcha que se llama Mi voto no se toca. La obra ni siquiera necesita nombre o es un nombre que no le va a gustar a muchos. Para confrontar a otra parte del sistema político, es decir, a la otra parte con la que nos simpatiza, PRI, PAN, PRD y Lorenzo Córdoba lanzan una misma campaña con ayuda de los medios e incluso con el impulso, ya lo verán, de algunos de los dueños de ferias de libros. Lamento decir que el peor de los presidentes del Instituto Electoral no es Luis Carlos Ugalde, impuesto por la multimillonaria exdirigente sindical del Vester Gordillo. Ahora creo que Lorenzo Córdoba ha logrado lo imposible, convertir un organismo que lleva años sometido a la duda en uno que se cae a pedazos. Y mientras coloca dinamita en los pilares, grita, cuidado aguas, nos están lanzando cerillos encendidos, el INE no se toca. Pero no son solo los órganos electorales los que colapsan, es también el sistema de partidos, como bien observaba en días pasados Fabricio Mejía. Y es entendible que PAN, PRI y PRD se resistan al colapso, faltaba más. De su desempeño depende el salario de muchos y el orgullo de sus cúpulas. Lo peor es que Lorenzo Córdoba ha decidido que ese colapso natural, producto del vencimiento de estructuras viejas, arrastre a la autoridad electoral. Y todo estaría bien si hubiera alguien, una o diez personas, con la cabeza fresca, alejada de intereses partidistas, pensando qué sigue para la democracia mexicana, porque algo va a pasar, y pronto. En agosto de este año veremos un fenómeno dramático que depende realmente de muy pocas variables. Es decir, no hay espacio para especular demasiado. Lo veremos en un sentido o en otro. Empiezo con el PRD. Es previsible, según casi todas las encuestas, que en agosto pierda su registro en Estado de México, en Coahuila no tiene, y quedará a expensas únicamente del resultado de 2024. Necesita desafortunadamente votos o desaparecerá a nivel nacional. La única fórmula que Jesús Zambrano y Jesús Ortega conocen para recuperar algo de lo perdido es apalancarse con otra fuerza mayor, sea la que sea. Pero PRI y PAN están en su propia crisis y no repararán en la del PRD. Lo dejarán a su suerte y de alguna manera se entiende. Zambrano se quejaba la semana pasada del comunicado firmado por sus socios sin él. Es que ese es su futuro y quizás el dirigente nacional PRDista deba entender desde ahora que, producto de su propio desempeño, muy pronto Marco Cortés y Alejandro Moreno dejarán de tomarle llamadas. Porque ya no le significa nada. Porque el PRD es nada ahora mismo. Después de 2024, según las encuestas, ese partido histórico dará para ser considerado quizás entre algunas de las muchas organizaciones, como 200, que se agrupan en torno a los proyectos de Claudio X. González. Y ya. El Partido Movimiento Ciudadano va, pero no va a la siguiente elección. Sus números serán bajos, no al nivel del PRD, por supuesto, en Edo México, a Huila. Pues sin mover un dedo, en agosto de este año, solo porque antes ganó Nuevo León y Jalisco, podría convertirse en una segunda o tercera fuerza nacional y entre comillo fuerza, porque tampoco es, digamos, un músculo notable. No es un cohete que va a la luna. Su crecimiento es virtual y se deberá al tamaño de la crisis de Pan y PRI. Hay que comprender esto. Si los PRIistas pierden sus dos gubernaturas en 2023, se quedarán con una compartida, la de Durango. No hay espacios para especular demasiado. El dueño de MC, desde hace décadas, Dante Delgado, debe ir abriéndose la champaña. El pan, al pan, le pasará algo muy parecido que a MC. En 2023 pareciera que no va a elecciones. Con quedarse en casa se habría confirmado el rey de los enanos, entre comillas, porque el panismo no crece y quien se desbarranca son sus dos socios, PRI y PRD. Los panistas no tienen presencia en Coahuila y no suben en Edomex. Si les va bien, si ganan algo, es por la estructura PRI que tanto denunciaron como ilegal en el pasado. Sí, los partidos políticos más antiguos de México verán su suerte este año. El problema es que ni eso los hará cambiar. Se agarran de la crisis del INE para hacer ruido y para marchar, no porque tengan algo que decir, porque en el fondo es eso. Tienen poco que decir y lo que deben decir no lo dicen. Deberían disculparse los tres partidos con los mexicanos por tanta violencia, tanta corrupción, tanta desilusión que trajeron sus gobiernos. No lo harán. Entonces se irán hundiendo, aferrados a una idea y en el camino, con la complicidad de Lorenzo Córdoba, arrastrarán a las instituciones electorales. Una idea ganadora para los partidos de oposición. Aceptar que deben cambiar y emprender la hazaña. Una idea ganadora que dejarán en el olvido, por supuesto, porque para que eso suceda se requeriría la renuncia en masa de Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Dante Delgado, caciques de sus propias parcelas, acaparadores del poder institucional. Porque es paradójico que lo que les da coherencia y cohesión opera desde sus periferias. PRI, PAN y PRD marchan al ritmo del tambor de un proyecto externo, empresarial, organizados desde una élite que se dice sociedad civil. No es sociedad civil. Claudio X. González no representa a la sociedad civil. La sociedad civil no es una sociedad en todo caso, sino muchas sociedades civiles. Él representa a una élite, a un grupo empresarial y punto. Y solo PRI, PAN y PRD no se dan cuenta que aceptar la cobija de una élite es vestirse de esa élite, de sus colores y de sus intereses. Pero los partidos de oposición no cambiarán porque pasa por derrocar a sus propios dirigentes que defienden en la calle la democracia, entre comillas, pero la democracia de sus propios partidos no se toca. Alejandro Moreno Cárdenas modificó los estatutos para mantenerse hasta después de la elección del candidato presidencial en 2024 y antes había impulsado una verdadera revuelta para modificar las estructuras del PRI en los estados de tal manera que las dirigencias locales respondieron a sus deseos. El PRD está en control de una fracción conocida como los chuchos y lo que queda de esa fuerza que algún día ganó la presidencia responde a los intereses de Jesús Zambrano y de Jesús Ortega, quienes a su vez reaccionan a lo que sucede en los partidos más poderosos con los con los que compone la alianza patronal registrada como va por México. El Partido Movimiento Ciudadano también está bajo las órdenes de un solo hombre, Dante Delgado. Este veracruzano, también visto en ciertos círculos mediáticos e intelectuales, lleva tres décadas en control de esa institución que se alimenta con dinero público, donde casi cualquiera puede militar siempre y cuando acepte que nunca podrá atentar contra el liderazgo forzado de su fundador, cacique y gran elector. Y no es distinto, por cierto, que en el Partido del Trabajo. Es exactamente igual que Movimiento Ciudadano. Un solo individuo, Alberto Anaya, controla la vida interna y decide cada una de las candidaturas sin permitirse que alguien interpele su poder o pretenda poner en riesgo un liderazgo que sostiene desde tiempos de Carlos Salinas de Bortari. Y el Partido Verde lo mismo. Es una de las más grandes aberraciones del sistema de partidos mexicanos. Es un músculo sin hueso cuya única virtud, y reconozco que no es menor, es saber escoger a tiempo la siguiente concha o caparazón a donde brincar para protegerse y seguir su vida parasitaria. El pan igual. Sucedió que Santiago Cri Miranda anunció que competirá por la candidatura presidencial de ese partido para 2024. Krill es el líder sin competencia desde que los calderonistas se vieron impedidos para mantener el control después de una larga carrera de fracasos. Felipe Calderón no es alguien que gane elecciones, y por eso, aunque tiene adeptos, no tiene una estructura. En 2006 se robó la elección. En el proceso federal intermedio de 2009 llevó al panismo a su primer fracaso en la historia reciente, y eso se ratificó en 2012, cuando Josefina Vázquez Mota y por lo tanto el pan se fueron hasta el pobre tercer lugar y no tuvieron más opción que ceder la banda presidencial al peor PRI de todos, el PRI más geriondo, el de Enrique Peña Nieto. La decisión de Krill ratificará, y es cosa de esperar los días, que los partidos no son entes democráticos por naturaleza sino apenas instrumentos de grupos de interés. Lili Tellez y Margarita Zavala entenderán muy pronto que no importa estar más arriba que Krill en las encuestas, no importa lo que digan los simpatizantes del PAN, porque muy pronto se darán cuenta que lo que construye una candidatura es la materia con que se fabrican las élites o, de manera más puntual, el panismo entenderá que si se tiene control de la dirigencia se puede garantizar una candidatura aunque tenga todas las de perder. A Krill, como a Felipe Calderón, le persigue su propia sombra, no gana elecciones, no es alguien que encienda las masas. No entendió, lo entendió tarde Vicente Fox en 2005 cuando intentó imponerlo como candidato. Krill perdió con otro que no era ni simpático, ni tenía suficiente arrastre. Morena todavía es demasiado joven para tener una estructura que mueva los hilos visibles o invisibles, pero al final de cuentas se trata de una fuerza que responde a su fundador, André Manuel López Obrador, que es quien le da coherencia y, por lo tanto, su opinión se convierte en ley. Curiosamente, el partido más joven será el que se destete más pronto de su líder indiscutible porque apenas termine su mandato se irá. Y eso hará la diferencia frente al resto de los partidos si los mismos morenistas entienden como una virtud que ya no esté su fundador y no dilapiden lo ganado hasta hoy. La crisis de partidos y de instituciones electorales es, como podemos ver, profunda. Alguien con cabeza fresca y muy distante de cualquier poder de facto debería estar pensando que sigue para la democracia mexicana. Antes se simulaba esa cabeza fresca y muy distante de cualquier poder de facto. Ahora es difícil hacerlo, pero se tiene que intentar porque una crisis profunda se cocina en México y el colapso de lo que conocimos hasta hoy se acelera. Sí, algo tiene que pasar y muy pronto. Pues bastante claro lo que dijo Alejandro Páez Varela, pero esto es realmente importante pues aprender, amigos, de este análisis que hace este periodista, sobre todo del sistema de partidos políticos que es algo que muchas veces no nos damos cuenta hasta que se empieza a hablar de ello y esto ha ido colapsando y con esto que ha venido pasando como que Marco Cortés obligue a su militancia a que lo vuelvan a reelegir a Lito Moreno haciendo lo propio dentro del PRI. Marco Cortés yendo a visitar a Ricardo Anaya. Esto es lo peor que puede pasar en un sistema político, que los mismos panistas estén respaldando a alguien que está prófugo. Imagínense, es vergonzoso y que bien lo dejan en claro. Esto indica que las aspiraciones que tengan los demás aspirantes de la coalición va por México, no van a importar porque lo que importa es beneficiar a este personaje que pues está ligado con una élite que tiene pues únicamente intereses propios y pronto, muy pronto, van a tener que caer en cuenta esos aspirantes que no tienen cabida como candidatos rumbo a la presidencia y así se va a ir desmoronando todo este sistema político debido a que empezando por el que organiza las elecciones termina por aliarse con uno de los grupos que está en busca del poder. Amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación, los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, ayúdenos viralizando estos videos y también regálenos su poderoso like para ayudarnos a llegar a más personas. Sigan teniendo un excelente día y nos vemos en una próxima videoinformación, amigos, es cuanto.